Hola a todos, soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Hoy tenemos ese segundo partido, un encuentro bien importante para ambas organizaciones. Boston puede poner un más que interesante 2-0 y Mavericks al mismo tiempo puede conseguir un importantísimo 1-1. Ahora mismo toda la presión está en MAF, sería clave para ellos irse a Dallas con un 1-1 en el marcador con la ronda con la final empatada para que esa presión poco a poco cambie de lado y esté sobre los verdes. Donchich tiene un récord de 5-2, es decir, de 5 victorias y 2 derrotas en los segundos partidos de playoff y Kyrie Irving de 14-4. Un dato que llena un poco de optimismo a los fans de esta organización, pero la pregunta es, ¿realmente podrán conseguir el empate? ¿Podrán sacar esa victoria? ¿Podrán robar el factor campo? Pues no será nada fácil porque estos Celtics son bien y bien duros en casa, en su castillo, en su fortaleza. Quiero destacar las palabras de Jason Tatum, dijo lo siguiente, lo que hace que nuestro equipo sea especial es que no tenemos a jugadores que se esconden en defensa. Una vez más, Jason Tatum destaca esa solidaridad del equipo, esa ausencia de egos donde todos son importantes, donde cada jugador tiene su rol y sabe lo que tiene que hacer. Y además también, no únicamente destacar su buena y profunda plantilla, sino también la presencia, la capacidad, la inteligencia y el poderío de su entrenador. Sam Hauser dijo esto sobre su coach, Joe Mazula. Tiene un enfoque único del juego, extrae cosas de los equipos de fútbol, extrae cosas de las orcas, de cómo encuentran la comida y presas, cosas así. Bueno, sinceramente esperaba así que dijera que extrae cosas de otros deportes, de Pep Guardiola, de otras mentes, pero que me ponga aquí lo de las orcas, sinceramente me ha dejado bastante sorprendido. Parece ser que las vibras son buenas en Boston, pero atentos a los últimos comentarios de Jason Kidd. Dijo que Jalen Brown es el mejor jugador de Celtics y yo me pregunto, ay Kidd, Kidd, ¿será eso una estrategia tuya para dañar a Jason Tatum y provocar una lucha de egos en el vestuario que perjudique al equipo y se debiliten a nivel mental? ¿Ha plantado Jason Kidd, la semilla del mal, en la mente y vestuario de Boston? Pues Jason Tatum respondió a esos comentarios de Jason Kidd y dijo, nosotros entendemos que la gente intentará abrir una brecha entre nosotros, entre Jalen Brown y yo, Jason Tatum, y creo que es algo inteligente de hacer, pero la gente lleva años intentando eso, no es nuestro primer rodeo. Si las intenciones de Kidd eran esas, la de dinamitar el vestuario y la mente de los jugadores de Boston, pues Jason Tatum lo ha pillado al 100%, por lo que los fans de Celtics pueden estar tranquilos, porque eso a priori no afectará a la química del equipo. Aunque tal vez, ahora que lo pienso, esos comentarios de Jason Kidd podrían tener un efecto contrario, o un efecto adverso a él, porque tal vez ha hecho motivar todavía más a Jason Tatum para firmar un partido de 40 puntos o más, y de esta manera hacer recapacitar a Jason Kidd y decirle, hey Kidd, Brown es muy bueno, pero yo soy mejor. Y para cerrar este debate, se sumó Shroo Holiday añadiendo, no creo que Kidd esté mintiendo, vamos que Shroo Holiday también pondría a Brown como el mejor jugador del equipo, esperemos que Tatum no se lo tome a mal, y mientras pasa todo esto, pues a Luka Doncic sinceramente no se le ve muy preocupado, mirad que broma le gastó al ayudante de los Dallas Mavericks, la cara del pobre hombre, lo dice todo, pero seguramente está pensando, es Luka Doncic, ¿qué quieres que haga? Si me enfado, ¿me van a despedir? Si fuera otro jugador que no lo conoce nadie, pues sí que le habría dicho algo, ¿no? Y vamos con dos curiosidades, la primera es de Tatum, se volvió a viralizar uno de sus momentos de su carrera más míticos, de momento su carrera es corta, pero ya nos ha dejado cosas espectaculares, como este momento con 20 añitos y siendo rookie, posterizó a LeBron James en el séptimo partido de las finales del Este, fue completamente tremendo eso. Y la otra cosa polémica son los recientes comentarios de Marquise Morris, que actualmente lo tenemos en la plantilla de los Dallas Mavericks, dijo que ante Tocumpo seguiría sin tener el anillo de campeón, si no hubiera lesionado a Kyrie Irving en esa eliminatoria entre Nets y Bucks, ¡guau! Declaraciones fuertes, ¿eh? Que no sé yo si habrán gustado mucho a Giannis, seguramente ante Tocumpo dirá, uy, en la próxima temporada te voy a colocar un taponazo increíble y voy a machacar en tu cara para que te comas esas palabras y también recapacites un poco y pienses las cosas antes de hablar. Y venga va, vamos con otros temas bien importantes. En estas últimas horas hubo un boom tremendo e inesperado que situaba Jimmy Baller en Los Ángeles Lakers. Y sí, amigos, Baller a Lakers, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? La gente no entendía nada y al mismo tiempo, pues la gente se ilusionaba con ese potencial victory de Baller, LeBron y Anthony Davis. Sin ninguna duda que Jimmy les daría otra dimensión, ese carácter, dureza, corazón e intensidad los elevaría nuevamente al estatus de equipo contender de equipo con altas probabilidades de ser campeón de la NBA. Pues todo viene, todo nace del mismo Baller que durante ese partido de la WNBA de las Sparks en Los Ángeles lo estuvieron entrevistando y dijo, las Sparks son un gran equipo, el equipo de Los Ángeles es muy bueno y luego añadió, por alguna razón el 22 se ve bien con el oro y púrpura, el dorsal 22 se ve muy bien con esos colores. Claro, él lleva el 22 en Miami Heat y aquí la gente ya enloqueció completamente diciendo, ¿es una indirecta? ¿Nos quiere decir algo más? Pero luego salió otro vídeo de Jimmy con la camiseta de las Sparks y el dorsal 22 y comentó, 22, purple and gold, púrpura y oro y dice, bring in la espalda, no dice Baller lamentablemente, lo siento fans de Los Ángeles. Por lo que todo ha sido una nueva troleada de Jimmy Baller, volvió a tomar el pelo a otro grupo de fans, le gusta moverse en ese juego de las bromas, de las risas, pero cuidado porque cada vez más fans de su equipo, cada vez más fans de Miami Heat están descontentos con su estrella, con Baller diciendo, oye Jimmy, haces de todo menos jugar los partidos con tu equipo, con Miami Heat. No sé vosotros si lo habéis notado, pero yo he ido investigando, leyendo y escuchando varias cosas y el descontento sigue aumentando. Y siguiendo con WNBA, el Team USA presentó su selección femenina para los Juegos Olímpicos, aquí lo estáis viendo y no notáis algo raro, pues amigos, no está Katelyn Clark, una cosa que ha generado mucha polémica, la joven jugadora con potencial de GOAT que consiguió en el último partido vender todas las entradas 20.333 el partido con más espectadores presentes en 17 años de esta liga. Pues al final no entró en la selección supuestamente porque había preocupación de cómo los millones de fans de Katelyn Clark reaccionarían al hecho de que Clark no tuviera demasiados minutos, que tuvieran minutos limitados. ¡Wow! ¿Es verdad? ¿Es una excusa? La polémica está servida. Y venga va, volvamos con la NBA. Tengo dos datos bien importantes sobre las finales. El primero es este, más puntos con cero pérdidas de balón en un partido de finales. El récord sigue siendo propiedad de Shaquille O'Neal con 41. Y yo me pregunto y os pregunto, ¿podrá alguien de esta edición de las finales superar este récord? Hombre, probabilidades hay, pero sinceramente es bien y bien difícil. Y el otro datazo es este, solo hay dos jugadores desde el 2010 que firmaron un doble doble saliendo desde el banquillo en un partido de las finales NBA. ¿Quiénes creéis que pueden ser? Pues, Manu Ginóbili, el crack argentino, y Region Rondo, información de Spurs News. Se va acercando el draft de la NBA y es momento de repasar el nuevo mock draft, la nueva predicción de The Ringer. En ese pick número uno, Zachary Researcher para Hawks, jugador comparado con Tobias Harris y Harrison Barnes. Sinceramente no sé si he pronunciado bien su nombre, lo siento. En esa segunda posición, Alex Sarr, que se iría a Wizards, lo comparan con Ivan Mublish, Aaron Jackson Jr. y Jonathan Isaac. En la tercera posición, Rocket se haría con Donovan Klingan, comparado con Roy Heber, aunque creo yo que también podrían ir a por Reed Shepard, ese base escolta, comparado con Di Vincenzo y Derek White, que en esta ocasión lo ponen a Shepard como quinto para Detroit Pistons. ¿Y qué pasaría con esa cuarta posición? Pues a Matas Buzelis, que lo comparan con Lamar Odom. Cuidado con este jugador, tiene una pinta bien interesante. ¿Y qué pasa con Brony James? Pues se mantiene en ese pick número 55 para Lakers, lo comparan con Davion Mitchell, Norris Cole y McBride. Y si eso pasa, pues Meta Wall Peace Runner Test. Parece ser que estaría bien contento. Mirad qué mensaje publicó. Me encantaría ver a Lebron y Brony en el mismo equipo. Brony será campeón, sin ninguna duda. ¡Guau! Esto que viene a continuación es fuerte. Y os aviso, hay un equipo tapado para hacerse con Jimmy Butler, y creo que no adivinaréis quién es. A ver, ir diciendo equipos, nada, no, no, este tampoco, no, no lo habéis acertado. Estamos hablando de Cleveland Cavaliers. Los caballeros, después de haber caído eliminados en playoff, tienen grandes expectativas, y según Pompey, un potencial movimiento que podrían hacer es el de ir a por Jimmy Butler. Donovan y Jimmy juntos, hombre, no suena, no suena mal, Y sigamos con más cosas fuertes. ¿Cómo os quedáis si os digo Brandon Ingram a los Minnesota Timberwolves a cambio de Rudy Gobert? Pues es la idea, es la propuesta, el escenario que comentó Kendrick Perkins en una conversación con Scooby, diciendo que Ingram necesita un fresh start, un inicio fresco, empezar de nuevo en otra organización, y lo sitúa en esta ocasión en Minnesota, una dupla Edwards-Ingram, y por dentro Carl Anthony Towns, que con la salida de Gobert tendría que jugar de pivot. Un Perkins que hace pocas horas sufrió un duro golpe, su amigo y ex compañero LeBron lo dejó de seguir en Twitter, bueno, tal vez ya no son tan amigos, y además hace poco Perkins criticó públicamente a LeBron por sus últimos comentarios sobre Irving, diciendo que le estaba quitando protagonismo, en plan que no todo trata sobre Tic, y hay otros jugadores, déjale que tengan su protagonismo, pues Kendrick se enteró de ese unfollow, y dijo, no todos siguieron a Jesús, por lo que estaré bien. ¡Uh! ¿Cómo se pone esto? Y volviendo con Brandon Ingram, que podría haber jugado ya su último partido con la camiseta de Pelicans, no os olvidéis de Philadelphia, 76ers siguen por ahí, metidos en esas conversaciones, en esa lucha, en esa carrera, para hacerse con un jugador que es puro talento, y a mí sinceramente no me sorprendería que fueran, que hicieran una ofensiva para conseguirlo, siempre y cuando no logren su plan A, que es Paul George, e incluso ese plan B, que se comenta que podría ser LeBron James. Y ya que mencionamos a George, esto viene con potencia, Paul dijo en su podcast, que espera que Indiana Pacers y Los Ángeles Clippers retiren sus camisetas, y dijo, podría ser el primer jugador al que abuchían durante la retirada de camiseta. Hombre, yo a Clippers lo veo difícil, que se la retiren, a no ser que gane el anillo, y Pacers, pues bueno, alguna opción debe haber, pero seguro que muchos fans de Indiana dirán, no, estamos bien, no hace falta que lo hagamos. Y antes de cerrar, vamos con la sección, la pregunta de hoy es la siguiente, ¿quién gana ese segundo partido? ¿Boston o Dallas? Va a responder, y a ver cuántos acertáis. Bueno cracks, hasta aquí el vídeo, en que el vídeo aquí ayuda a ir sacando más, un abrazo para todos, y también un saludo para Jazz, que es su cumpleaños, felicidades, ec, Luis, Miguel, Mateo, Lucío, Cot, Iván Carrasquillo, Elvis, Manzueta, Jaime, Daniel Ramírez, y Jonier. Un abrazo y nos vemos, muy pronto.